¡Hola, papilo! ¡Épale, muchacha loca! ¡Mi madre! ¿Qué fue, Ale? ¿Qué tienes tú? Esa brincajera parece un saltamonte. ¡Ay, no me estás viendo! Estoy haciendo ejercicio. A ver si bajo esta panza, mijito, porque ya yo lanzo dos. Y estoy asfixiada. Ya no aguanto nada. Ya ni los tres tobos aguanto. El que no aguanta es el pantaloncito de ese. Está que se rompe. Pobrecito, ¿vale? ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Déjate esa comedera, muchacha loca! ¡Déjate esa comedera! ¡Ay, papilo! Bueno, ahora me toca hacerte una pregunta a ti. ¿Cómo me veo con mi nuevo outfit deportivo? Bueno, viéndolo bien, viéndolo bien... Yo te doy un 6. ¡Ay, papilo! ¿Un 6? ¿Y eso por qué, pues? Todavía te falta, chiqui. Todavía te falta. Ahora es que te falta, chiqui. ¿Y qué me falta para llegar al 10? Bueno, muchacha loca, ponerte un 4. ¡Ay, papilo, osador, ven! El agüero, el agua, el agua, el agua.